Música Historias de maltrato y abuso a Brandon S., un niño guatemalteco de 14 años, los separaron de su madre y su hermano tan solo cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de América. El miedo de verse lejos de su familia fue solo el comienzo de varios días de soledad e incertidumbre. Fue trasladado al centro de detención en San Isidro, California, de donde Brandon recuerda el frío atroz y solo una pequeña manta para cubrirse, pero la historia de Brandon no es aislada. Es uno de los más de 200 testimonios recabados por diversas organizaciones sociales entre junio y julio de este año, los cuales fueron incluidos en una demanda contra el gobierno de Donald Trump por su trato a inmigrantes, en su mayoría centroamericanos. Los niños no solo fueron separados de sus familias, sino que sufrieron frío y hambre. Foto, el debate, seis días en la, Herrera, Ángela. Es mexicano y tiene 13 años. Cuando le preguntan su experiencia la describe como una pesadilla, en el centro de detención en McAllen, Texas, fue separado de su madre. Después de aislarlo lo metieron a la, Herrera, una especie de celda, en donde estuvo encerrado con otros menores. Cada día, los guardias decían a los niños en mi celda que iban a ser adoptados y nunca más verían a sus padres, cuenta Ángel. También dice que lo despertaban durante la noche y si no lo hacían, agitaban la celda con fuerza, incluso con niños de 5 años dentro. Al final fue reunificado con su madre, al igual que Ángel, Griselda, una niña guatemalteca de 16 años, fue separada de su madre y sufrió una serie de abusos. No sabía dónde estaba mi madre, cuenta Griselda. En su celda, donde los gritos eran constantes, los guardas declinaban revelar dónde estaban sus padres. Los niños han sido reunificados con sus familias, pero sufren secuelas. El debate, piden justicia contra tratos inhumanos. El documento judicial con testimonios de menosprecio y maltratos también cuenta de la saturación de celdas alambradas, de agua y alimentos en un estado tan avanzado de putrefacción que las personas prefieren pasar hambre y de la falta de agua limpia. Estas dolorosas experiencias son producto de la política de separación de familias implementada por Donald Trump, quien después de una ola de críticas y peticiones, tuvo que aceptar derogar la medida el 20 de junio. Esta política consistía en presentar cargos penales contra cualquier adulto que entrara de manera ilegal a Estados Unidos de América, por lo que si los adultos iban acompañados de menores, los niños tendrían que ser separados y puestos en centros de detención. Sin embargo, después de que la medida se echó para atrás, un juez ordenó reunificar a las familias y puso como límite finales de julio, lo cual, por cierto, no se ha cumplido, podría interesarte, esto exigen en la protesta contra políticas migratorias de Trump Sam Alvarado.